Son las 12.54, el vicepresidente Otto Sonnenhosder visitó dos parroquias del cantón Cayampe en la provincia de Pichincha para mantener un diálogo con comuneros de la zona. Socializó los beneficios que ofrece Banecuadora a la ciudadanía a través de créditos. Aclaró que el gobierno no está otorgando bonos a venezolanos, los sueldos no bajarán en el país y desmintió que se haya perdonado deudas a grandes empresarios. Dijeron que se le había condonado, que se le había regalado 4.000 millones de dólares a los más ricos. ¿Verdad que dijeron eso? Todos escucharon. No te he regalado la deuda, tú sigues debiendo lo que prestaste. Es una condonación de capital e intereses, en donde se permite, sobre todo a los más pobres, salir del hueco. El gobierno del Ecuador no le da bono a ningún venezolano. Hay organismos internacionales que están atendiendo el problema de la migración venezolana, no solo en Ecuador, sino también en Colombia y en Perú. Están circulando el rumor de que vamos a bajar los suelos. Señor, eso no se puede. Es prohibido por ley.